muy buenas bienvenidos al canal hoy vengo con el amx 40 pato pato por su figura tan que es de esas joyas infumables que tiene en sus árboles tecnológicos tan que yo creo que ya es nació obsoleto en el juego no estoy seguro sobre ello porque ya sabes que yo llevo poco tiempo llevo dos años casi y medio y esto ya estaba y ya era malo entonces cuando yo empecé supongo que cuando lo pusieron también se trata de un tanque ligero inexplicablemente porque se comporta como un pesado tiene blindaje de un pesado de tier 4 al nivel del por ejemplo el tv2 incluso mejor y la verdad que cuando puede jugar con su blindaje contra los tier 4 pues funciona pero cuando ya sube a tier 5 y tier 6 como suele ver pues se convierte en auténtica basura de tanque lo mismo que exactamente lo mismo que le pasa al w2 son muy similares el caño también es una ponzoña tiene 74 de penetración que está muy bien en tier 4 y la bala premium es de 91 de penetración que es mierda porque el lago por ejemplo tiene un cañón que tiene su bala base penetra 91 y es un tanque medio de tier 4 recarga cada seis segundos el lago por ejemplo cada tres más o menos así por ahí con lo cual los seis segundos de recarga que tiene muchísimo porque si te añades que para adelante pues anda fatal a unos 20 por hora podemos comparar a una ciudad que también anda a 20 por hora pero el matilda recarga cada dos y medio aproximadamente cada dos y medio tres y este cada seis y el matilda penetra 120 o 121 y este cada 7 penetra 74 con lo cual la ventaja para el matilda pues es abismal la única alegría que da este tanque es cuando corre el cuesta bajo que se pone a 50 por hora y parece que vas endiablado del todo es el momento más divertido de este tanque si tuviera un canal que diera premios haría carreras con él con este tanque la mx 40 los pondría a bajar y a subir himmelsdorf por ejemplo a saber que llegaba antes el tanque no es que sea una auténtica ponzoña como era el año 38 me parece o como el churchill 7 pero pero es que le falta le falta algo es una ponzoñita obtuve pues no llegué a 50 batallas con él 49 le hice lo justo para subir desde el 90 por ciento hasta el 100% el acople de la tripulación y lo vendí le saqué una maestría en la octava partida una cosa así y no se la volví a sacar tampoco me esforcé mucho con él una vez sacada la verdad que pasé bastante y en cuanto tuve la tripulación al 100% acoplada para no perder acople cuando lo traspasas a un nuevo tanque para que en vez de ser el 90 pues no te pongan el 85 pues es así pues no estuve aguantando no necesitaba el espacio de garaje en cuanto lo necesite lo vendí no es un tanque para quedarse salvo por estética la verdad que no te divierte no es un tanque que te divierta porque es que tardas muchísimo en dejar la batalla quizás con un cañón más rápido como tiene el DW2 o el Matilda pues haría más cosas y sería mejor tanque pero bueno es lo que hay y lo he jugado pues tal cual está no hay más historias aquí bueno pues veis que he avanzado por la zona de pesados solo como sé que me pueden fusilar yendo yo solo pues prefiero esperar por la gente a ver si les pinto algo por ahí el medio tal porque la idea siempre es intentar ir lo más juntos posible igual que ocurre entonces estoy ayudando por este lado si me acercan pues por detrás pues mis compañeros van a tenerles tiro cosa que si yo me tiro hacia su base van a estar demasiado lejos y no van a tener tiro a nada llega un momento que ya no hay más enemigos entonces hay que intentar empujar al equipo que tal empujarles hacia la base contraria que te apoyen de cerca pedir ayuda todas las veces posibles aunque a veces sea imposible porque sus neuronas no trabajan lo suficientemente rápido y aquí me encuentro un lago que es un tanque de buena penetración es un tanque de presión entonces en principio estoy en inferioridad es un tanque de buena experiencia y no arriesgando pues a ver si consigo sacarlo de ahí por lo que no se ha puesto que debería tener ventaja él este MX-40 tiene una depresión decente trabaja bien en las normas tampoco es malo en ese sentido pero bueno es el compendio de todas sus características y su situación es malo que no se ha puesto 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 ahí consigo trackear al lago entonces bueno por lo menos aprovecharlo y meterle unos tiros pero ya veis que como recarga tan despacio no puedes alternar uno a la oruga otro a la barriga que es el tanque que tardan unos 12 o 13 segundos en destraquearse sin habilidades de reparación y si consigues meter, recargar antes pues perma trackearás, si no pues se soltara Y ahora ya, pues finiquitando la partida, y es que el apoyo de mis compañeros de la base ha sido simplemente las artillerías haciendo su trabajo bien, pero tenemos ahí esos otros que han quedado en la base, esperando a ver qué sucede. Y ahora que ya está todo ganado, pues es cuando se lanzan hacia delante valientemente. No me esperaba la arte ahí, pero bueno, mejor, así no puedo ir más lejos de la cobella. Ahí está mi cargada, por eso al menos. Bueno, también es verdad que me atrevo a quedarme quieto con este tanque, porque no es un martillerazo, no es un martillerazo. No así si te coge un Panzer IV o un M4 que te mata fijo, fijo, fijo. 900 de daño ya son maestría, porque es que no debe jugarlo mucha gente, y como no lo juega mucha gente ni hace mucho daño con él, pues la verdad es que te apunta un win 8 brutal a poco que metas tiros. Por ejemplo, metes un tiro, te conviertes en naranja. Metes dos tiros, eres verde. Metes tres tiros, eres azul. Metes cuatro tiros y eres morado ya en esa partida. Cuatro tiros son cuatrocientos y pico de daño, quinientos. O sea que el tanque serviría para subir win 8, pero es que subirlo con este tanque es penoso, penoso. Bueno, también es verdad que luego sales en tier 6 y metes dos como mucho, entonces te baja. Pero serviría, serviría para subir win 8, para estapadear ahí a lo loco, si tuvieras moral suficiente para jugar con este tanque, más de 50 partidas.